Música Música Vamos al rey Momomó Música 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 Estos son los carnavales Que se vengan a la provincia de Caraboyados ¡Hey! 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 ¡Honda Superbanda de Úsimos! ¡Gasso en tu cambio! ¡La campeona del Perú de América! ¡Gracias! ¡Con la presión de milagros de floreces! ¡Siempre con ese que te amo en tu chile! ¡Vamos, Gloria! ¡Honda Superbanda de Úsimos! ¡A cargo! ¡Honda Superbanda de Úsimos! ¡Honda Superbanda de Úsimos! ¡Honda Superbanda de Úsimos! ¡Honda Superbanda de Úsimos! ¡A bailar, a bailar! ¡En el Caixa Pascual! ¡Toda la vida por el barrio Provencio! ¡Yaúlos! ¡Honda Superbanda de Úsimos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡Sigue! ¡Gracias!